Acabo de darme cuenta que el colega Alejandro Rincón, que es corresponsal de NTN 24 y Noticias RCN, ha subido un breve diálogo, intercambio con César de Castro, el principal abogado defensor de Genaro García Luna. Veo en las imágenes algunos colegas que cubren precisamente ahí en la corte del Distrito Este de Nueva York, en el centro de Brooklyn, la salida de la esposa de Genaro García Luna con el equipo de abogados. Y en este intercambio César de Castro insiste que no han visto evidencia alguna. Para él dice que fue una buena semana y es que ha concluido la segunda semana de intercambios, testimonios, alegatos. Y bueno, pues si me permiten, vamos a ver si logramos escuchar este corto intercambio a la salida de la corte con los periodistas de César de Castro, el abogado principal, el abogado defensor de Genaro García Luna. El conejo, ¿qué tantas mentiras está diciendo César? Es decir, el conejo, o sea, hubo una gran frustración por el conejo y pues vimos varios esfuerzos tanto del gobierno como de su parte para reiterarle pues que él estaba probablemente incurriendo en percurio. Es decir, el conejo es un poco difícil. Es decir, el conejo es un poco difícil. ¿Sí? ¿Puedo decir que el conejo es un poco difícil? ¿Sí? ¿Puedo decir que el conejo es un poco difícil. Bueno, bueno, yo creo que el conejo, especialmente el conejo, fue muy confundido a todos. No sé, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No tienes que preguntar. No tienes que preguntar. Bueno, pues ahí está César de Castro diciendo mucha gente ha hablado, seguimos sin ver evidencias, dice que se siente bien, obviamente no se ve muy cómodo que digamos respondiendo a los periodistas, pero bueno, eso ocurrió el día de hoy al finalizar la segunda semana de testimonios allá en Nueva York.